San Vicente previene. Labores agrícolas, comerciales, pero con la debida cuidado. Tenemos que seguir manteniendo la distancia social, el uso de mascarilla, el alcohol gel, el lavado de manos, para que efectivamente no retroceder en este proceso. Hay varias comunas que han vuelto después de estar en la etapa 2, incluso en la etapa 4, han retrocedido. Hoy día, por ejemplo, Villarrica, que estaba en la etapa 4, ha vuelto a cuarentena. Varias comunas más han vuelto a cuarentena, por lo tanto, que se hace imprescindible que la gente se cuide, que tenga un adecuado manejo de su salud, de los resguardos, para que efectivamente mantengamos esta situación. Es una buena noticia, a partir del jueves a las 5 de la mañana, ya no habrá cuarentena en San Vicente. Eso no significa que nos tengamos que relajar, todo lo contrario, mantener las precauciones para efectivamente cuidarnos entre todos. San Vicente previene.